¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy vengo con una mermelada de calabaza. ¡Deliciosa! En la ley de arriba y en la cajita de información os pongo otra mermelada que preparé, que fue la mermelada de higos. También os voy a dejar cómo se esterilizan los tarros, para conservar las mermeladas que preparemos. Espero que os guste. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales y en mi blog RecetasEconómicasYGluten.es, donde encontraréis muchas más recetas. ¡Comencemos! Y los ingredientes son 1 kilo de calabaza pelada y troceada, medio kilo de azúcar, media manzana rallada, que es opcional, si nos gusta que quede espesa la mermelada, y el zumo de medio limón. En un recipiente ponemos la calabaza pelada y troceada, y le añadimos el azúcar. Removemos, la dejamos reposar unas 6 horas, la tapo con filtro transparente y la reservo. Cuando ha pasado estas horas queda así la calabaza, con todo este líquido. Ahora la vamos a poner en una cacerola. Todo este es el azúcar que ha quedado en el recipiente. Se lo vamos añadiendo también a la cacerola. Le añadimos la ralladura de media manzana. Ahora el zumo de medio limón. Lo mezclamos todo bien. Lo dejamos coger a fuego medio durante una hora más o menos. Y ya estamos listos. Estamos pendiente y de vez en cuando vamos removiendo para que no se pegue. Tiene que cocer todo el tiempo necesario hasta que quede de esta consistencia. Ahora con una batidora batimos la mermelada. ¡Gracias por ver el video! Ahora vamos rellenando los botes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!